Sí, creo que comenzamos bien el partido, como decís vos. Y después nos fuimos perdiendo, no encontramos opción de pase, nos repetimos en muchas jugadas aéreas y en la circulación de la pelota, que es una de las principales virtudes que tiene este equipo. Y Arenales por ahí con pelota parada nos complicó, y eso hizo que los chicos por ahí entren en desesperación y apresuren los ataques. Pero bueno, fue un partido muy parejo, donde por ahí Arenales utilizó al 100% la pelota parada y nos complicó, y bueno, lo ganó. Creo que te complicó las pelotas que caían en el área, las pelotas en la parte final, en la área chica, complicó la defensa de Junín, y creo que ahí sacó mayor provecho. Sí, porque calcula que el primer gol vino de pelota parada, rebote del arquero, el segundo gol también de un tiro libre, y el tercer gol, un golazo de afuera del área. Pero bueno, ya te digo, Arenales ese mecanismo lo utilizó al 100% y nos complicó. No le pudimos encontrar la vuelta, y bueno, virtud de ellos. Creo que cuando el mejor momento de Junín, a lo mejor más allá de los primeros minutos del primer tiempo, el comienzo del segundo, cuando logra el empate, pensamos que estaba como, buscaba dar la vuelta. Sí, sí, como decís vos, creo que tuvimos buenos momentos de fútbol, en los primeros 10 minutos, después los primeros 10 minutos del segundo tiempo, y después sobre el final, los últimos 20, creo que tuvimos 5 situaciones ahí abajo del arco, y no la pudimos empujar, creo que el arquero de ellos también tuvo una buena noche, y también es para destacarlo. Creo que bueno, era un partido cerrado, como son estos, y bueno, lo ganó Arenales bien. Bueno, quedan más partidos, hay revancha en el fútbol todas las semanas, y están ahí nomás, están a un punto. Sí, sí, eso va por otro lado. La idea es que los chicos sigan teniendo experiencia, se sigan fogeando en este tipo de competiciones, que experimenten lo que es jugar de visitante, que experimenten lo que es jugar de local. Sí, sentir la presión. Sentir la presión, que por ahí uno no, o los chicos no están acostumbrados, que por ahí padres del otro equipo griten desde afuera, o los árbitros. Y bueno, son situaciones que está bueno que los chicos empiecen a experimentar.